En un procedimiento especial abreviado, el Tribunal Penal de Golfito dictó ocho años de prisión contra un supuesto grupo delictivo por el delito de transporte de drogas. Los apellidos de los imputados son Segura, Estrada, Anchundia, Valencia, Quirós, Starling y Catuto. Los encartados fueron detenidos en diciembre de 2017 en el sector de Punta Burica, en aguas del Pacífico Sur costarricense, cuando, al parecer, viajaban a bordo de una lancha con un cargamento de cocaína. La captura de los encartados en ese momento se dio como resultado de una operación del Ministerio de Seguridad Pública cuando interceptaron la embarcación con matrícula de Golfito. En apariencia, al realizar una revisión profunda de la lancha, los oficiales encontraron oculta en la zona de las hieleras al menos unas 35 pacas de cocaína, las cuales tienen un peso que supera los 700 kilogramos aproximadamente.